Creo que esto le puede aportar a las personas que tengan esa incertidumbre de me voy o no me voy, me quedo aquí, me busco la vida afuera y claro, me encanta porque no les has dicho no, va a ir todo genial, vas a montarte una empresa y todo va a ir de locos y te van a contratar y vas a ganar un montón de dinero, no, no, puede pasar cualquier cosa, cosas que ni siquiera sabes que pueden pasar, con que te quedes en un país que no sabes ni cuál es en ese momento y vas a una aventura loca, que te metan en un cuarto, te interrogue un policía y que te puedas quedar allí, o sea, yo no sabía en ese momento si me iban a meter en la cárcel, no lo pensaba, digo, ilegalmente estoy ahora dentro del país, o sea, sobre el papel soy ilegal ahora mismo. 3, 2, 1, muy buenas a todos, soy Pedro Vivar y esto es Emouse on Me. Hoy tengo la oportunidad de traer de nuevo a mi amigo Fer Torrecillas, conocido en redes sociales como Fer Dubai y es una persona que ya ha estado en estos micrófonos en otras ocasiones, pero sin embargo, si le traemos es precisamente porque al día de hoy nos enfrentamos a mucha incertidumbre, hay personas que no saben qué hacer con el futuro cuando la adversidad o cuando la incertidumbre llama a sus puertas, algunos incluso se plantean hacer cosas distintas a las que han estudiado, otros pretenden irse a países bien cercanos o lejanos a buscarse la vida de distintas formas y precisamente por este motivo, por esta incertidumbre y cómo gestionarlo, traemos a una persona que ya ha pasado por eso en distintas ocasiones, que sí que es cierto que las ha contado en este podcast, pero creo que es una oportunidad que en unas pequeñas y breves vacaciones que está pasando en España, contar con Fer y que nos cuente un poquito toda su visión, así que gracias Fer de nuevo por estar aquí. Gracias, una vez más en tu programa, qué honor. El honor es nuestro y sobre todo pues aprender un poquito de ti, de cómo lo gestionaste, de qué estrategias usaste y sobre todo de verlo en primera persona. O sea, ¿quién es Fer y cómo ha acabado en Dubái? Ya sé que es una pregunta súper larga, pero bueno, creo que tú sabes un poquito cómo encararla. Muy bien, pues empezamos por el principio, ¿no? Como empecé, ¿no? Bueno, pues ya me ha presentado. Soy Fernando Torrecillas y estudié Derecho, como no se lo has dicho anteriormente o no. No, no he dicho que estudiaste Derecho, pero las personas que ya han escuchado tú. Sí, 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 se lo he ocurrido anteriormente. Bueno, pues yo estudié Derecho y dirás, ¿por qué estudiaste Derecho ahora te dedicas a entrenamiento personal? ¿Cómo has llegado ahí o cómo fue el cambio? Pues muy sencillo, como te dije, pues acabé selectividad y teníamos que probar qué dirección tomar en nuestra vida, ¿no? Ese cambio de incertidumbre, lo cual lo pasé bastante mal en acuerdo en selectividad. Estaba como una tensión que no dormía porque no sabía por dónde quería tirar mi vida, ¿no? Y obviamente, pues tener unos estudios superiores es lo más, lo mejor, quiero decir, es lo más seguro hoy en día tener estudios superiores que te ayudan a tener un mejor trabajo, ¿no? Entonces, bueno, acabé selectividad, empezamos a... tenía que tomar decisiones qué tipo de carrera quería estudiar y básicamente lo hice todo por descarte. Como hago toda la vida, digo, ¿qué me gusta, qué no me gusta? Y fui descargando y también que soy bueno o que no puedo hacer, ¿no? Básicamente, al final, soy una persona de letras y dije o psicología o derecho. Y al final decidí derecho, quiero que es la mejor, o sea, lo que me va a aportar más abanico de posibilidades para un futuro después, ¿no? El cual, totalmente incertidumbre, no sé exactamente qué me quería dedicar, no sé, si a la abogacía o directamente otra cosa, un puesto de funcionario, no tengo ni idea. Y bueno, pero por lo menos tenía la adopción, ¿no? Iba pensando sobre el camino, ¿no? En esos cinco años que tenía todavía para pensar. Y nada, la carrera fue muy bien, estudié, me costó muchísimo, por cierto, la carrera, o sea, estuve estudiando y siempre he sido un culo inquieto, siempre he estado en el gimnasio, me iba de fiesta, hacía lo que fuese. Y bueno, pero bueno, poco a poco saqué la carrera, la acabé y justo llegó la crisis del 2008-2009, ¿no? Sí, sí, en 2008. Fue justo cuando pegó la crisis en ese momento y bueno, justo de acabar la carrera, muchos de mis compañeros empezaron a decir, bueno, yo todo muy claro, uno de mis mejores amigos, quiero ser abogado penalista, a mí me gusta tal, a mí me gusta tal, el otro de mis mejores amigos, quiero estudiar empresa, el padre tenía empresa, y digo, ¿qué cojones hago? ¿Pero qué hago yo, no? Así es que no... Y bueno, intenté buscar trabajo en España, que en ese momento el mercado estaba, como te he dicho, no pagaban absolutamente nada, cero. Y lo que hacían las empresas, aprovechaste, digo, bueno, trabajan seis meses gratis, te doy la patada y contrato a alguien otros seis meses gratis, eso lo hacían en antaño. Y de hecho estuve trabajando para un despacho de abogados y no pagaban absolutamente nada. A todo esto llegó mi hermana y me dijo, oye, mi hermana trabaja, bueno, ahora es directora de una empresa, pero anteriormente hacía como viajes de negocio por el mundo, a Nueva York, a Shanghai. Y dijo, oye, por cierto, tengo un amigo en Shanghai y el mercado allí te va a encantar, he salido por allí, es como una especie de mini Nueva York que te va a gustar mucho y... Y es un mercado totalmente nuevo, bien, y con muchas oportunidades. Y dije yo, coño, están todos los lados en el mundo, he ido a Sudamérica, he vivido en... En Belfast, en Inglaterra, he estado siempre viajando y moviéndome, digo, no tengo a nadie allí, digo, qué challenge, ¿no? Cómo me voy a mudar allí. Y dije, joder, en China, China está en el otro lado, en el culo del mundo, básicamente. Y... y dije, coño, hay que probar, y digo, aquí no hay nada, digo, y haga lo que haga, quiere decir, siempre tengo la oportunidad de volver. Cuando veo a la gente que no toma decisiones, digo, ah, está muy lejos, digo, prueba, prueba, y si no te va bien, pues el día de mañana vuelves. Pero tu casa siempre va a estar en tu madre, siempre va a estar en tu hermana, siempre va a estar ahí, ¿no? Y yo, pues la suerte, pues tengo mi familia apoyándome, y me dijo mi madre, si aprovecha, tal, mis padres estaban asustadísimos, iba a ser a China, tal. Y dije, yo, todo muy claro, aquí es un mercado nuevo, tiene buena pinta que hicieras China, es un mercado emergente, sabía que era almejado, o sea, es la futura potencia, digo, las oportunidades tienen que ser abismales. Y nada, pues me mudé allí, empecé a trabajar en... en el contacto de mi hermana, que me pasó, una intership también, me pagaban algo, tampoco mucho. Y... y al cabo de los tres meses, pues saliendo de fiesta, pues conocí a un... a un hombre, me dijo, oye, estoy buscando, estoy empezando a contratar un equipo de... para trabajar en una empresa, y yo no tomé, estamos de copa, y dije, este tío está vacilándome, no creo que tal. Y nada, de repente me escribe y me dice, oye, ¿quieres hacer una entrevista en nuestra empresa, tal? Le pasé el currículo, le gustó, y estaban buscando justo a alguien con mi perfil. Y justo, bueno, era mi sueño, digo, trabajar por fin en una multinacional, llevar tu traje, estar en el... en el mejor... la mejor calle de allí, ¿no? Bueno, en el van, que es como... la mejor zona, como decirte, aquí Gran Vía. Como en América en Psycho. Sí, en un rollo Wall Street, ¿sabes? El lobo de Wall Street. Dije, por fin, en un traje, en una multinacional, en la de Recursos Humanos, ADECO, en China. Y nada, era súper feliz, es decir, ahora me encontré un trabajo, pensaba que era mi motivación, bueno, estudia derecho, pero bueno, la vida me estaba llevando como a más empresa, ¿no? Y dije, que a mí me gustaba mucho, y... y nada, la felicidad, ya sabes que dura un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces estuve trabajando en la empresa de unos... unos seis meses, y... y no estaba muy contento. El ritmo de trabajo en China, sabes que es muy, muy, muy fuerte. Los chinos iban por la mañana, no hablan, no te sonríe nadie, no te escribe, te exigen muchísimo. O sea, no te puedes ir del trabajo antes de las siete de la tarde. Que tienes que... antes que... después de tu jefe, que es lo normal, creo que también en España pasará. Y todo es como... es la cultura de... tengo que trabajar y tengo que ver como que trabajo mucho. Entonces, si te vas, por ejemplo, a las ocho de la tarde, está como muy mal visto, ¿sabes? En China, como... el ritmo de trabajo es muy fuerte, ¿sabes? La cultura china es... no viven para trabajar, trabajan para vivir, ¿no? Y no estaba... o sea, no va completamente con la cultura española, va a cero, ¿no? De estar trabajando hasta las once de la noche y encima para alguien que no es para ti mismo. Y me acuerdo en ese momento... que esto no se lo cuenta mucha gente, por cierto. Me estaba... bueno, en ese momento, en presa, fumaba tabaco, tal... Y aprovechabas el ratito de la hora que tenías para echarte un pitillo y desconectar cinco minutos del trabajo, ¿no? Típico. Y me acuerdo, hablé con un chino, me miró y me dijo, ¿tú qué haces trabajando aquí, tío? Como diciendo... y aparte me acuerdo perfectamente de ese personaje chino, un compañero, y me dijo... Me miró a los ojos y me dijo, ¿tú qué coño haces trabajando aquí? Con el potencial que tienes, ¿qué coño tienes en esta empresa? Esto es una mierda, como... En otras palabras, me dijo, yo estoy jodido. Es lo que tengo que hacer por mi familia o tal. Y yo, pero tú tienes una oportunidad, eres joven, tienes talento, puedes trabajar donde quisieras. Y la verdad que recuerdo eso. Me marco mucho esa conversación con ese chico y dije, tienes razón, o sea, tienes razón. Y bueno, en ese momento he estado con otros amigos, una comunidad española muy grande allí. Y la verdad que todo el mundo está muy bien conectado en China. O sea, toda la cultura extranjera funciona muy bien, porque es tú contra los chinos, ¿no? O sea, el 99% son chinos y el 1% allí son extranjeros. Entonces siempre se cuida mucho entre ellos, la gente se apoya mucho. Y tengo uno de mis mejores amigos allí, que era Alex, un amigo mío, y era un chaval muy emprendedor. Un chico que estaba haciendo exactamente lo mismo que yo, pero había estudiado económicas y tenía 5 años más que yo. Y estábamos un día, dijo, Fer, hay que emprender, aquí estamos en China, no sé qué, no sé cuántas. Y yo estaba un poco escéptico, digo, es como muy complicado, pero ¿qué quieres hacer? Y me daba, no, porque escucha, mira, el mercado de entrenamiento personal y podían hacerlo, echar los números. El economista era un cerebro. Y si hacemos estos números al mes, dije yo, coño, toda mi vida estudiando una carrera, llegando aquí, y ahora de repente voy a dejarlo todo por el training, ¿no? Era como un poco raro. Lo dije a mi madre, le dije, oye, estoy pensando en emprender, en hacer otra cosa, porque no estoy muy contento con mi trabajo. Y mi madre ha hecho el grito al cielo, pero vas a hacer entrenamiento, pero estás loco, tú apóyate en lo seguro, tu madre, ¿sabes? La pobrecilla que siempre te dan los mejores consejos del mundo, pero hay que seguir con tu intuición, ¿no? Ellos no están viviendo lo que estás viviendo tú, yo estoy en otro país, tengo mis propias experiencias y aparte no es lo que realmente yo quiero hacer en mi vida, ¿no? Como he dicho antes, por descarte, esto no es lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Y nada, pues hablé con Alex y al final decidimos emprender, dejamos las empresas y fue un periodo muy complicado de mi vida, me acuerdo, porque era otro tipo de transición, de transición de China, de España a China y de China a hacer otro tipo de cosas, es otro salto, ¿no? Dentro del videojuego. Entonces, yo me acuerdo lo pasé muy mal, digo, coño, he estudiado Derecho, ahora me di con empresa y de repente ahora entrenamientos como todo no tienen lógica, ¿no? Muy loco. Muy loco, muy loco y era una época mucho de incertidumbre, estaba muy tenso y nada, en ese momento nos dedicábamos a hacer los cursillos, pues montamos un estudio funcional, pues sacarme los cursos pertinentes de entrenador personal, de TRX, me acuerdo, hice todo tipo de cursos y nada, por suerte, pues tenía muy buenos contactos en ese momento, ¿no? Como te dije y nos fue muy, muy bien. La verdad es que tenemos la suerte que cuando montas un negocio te puede ir muy bien, te puede ir muy mal y la verdad con la visión de él, gracias a mi amigo, Alex, él tenía un aviso muy claro de cómo quería hacer las cosas y él era muy emprendedor y básicamente le iba siguiendo los pasos, le iba aportando lo que podía y es el que lleva un poco más o menos la voz cantante. Y nada, el estudio de entrenamiento personal, de funcional, que ahora se lleva bastante, pero en aquel entonces no se llevaba tanto, pues pegó un boom, como te digo. En el mercado chino, nadie que en China, los chinos no entrenan ni han visto entrenar en su vida. En 2012 sería más o menos, ¿no? Sí, más o menos, o sea, no había nada, o sea, había el cuatro gimnasios de hierros viejos típico, ¿no? Típico gimnasio de barrio y cadenas de gimnasios creo que había una o dos en ese momento. Y justo cuando empezamos empezó el boom del fitness, o sea, la gente empezó a ver cómo empezaban pequeños estudios de estilo y cómo la gente iba de yoga y daba muy buen negocio, era un negocio bastante... Rentable. Muy rentable, muy rentable. Empezaron, me acuerdo, justamente, y los chinos como hacen todo a lo bestia, pues cogen una cadena y montan 20 gimnasios dentro de la ciudad. Otro, la misma cadena, otros 20, eran como todo a lo máximo, ¿no? Y nada, tuvimos la suerte de que nos fue muy bien, pues estábamos como la... la comunidad extranjera está muy bien conectada allí, pues nos hicimos al oído de todos rápidamente y empezamos a tener el estudio lleno de gente desde las 6 de la mañana, te digo, hasta las 10 de la noche. Y en ese momento es cuando descubrí que era... que era feliz. En un momento me acuerdo perfectamente que era feliz y dije, coño, es... Llevo trabajando todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 11 y no siento que he trabajado. Digo, esto es el... como el dicho este de... De Confucio. De Confucio, exactamente. Si... si amas a lo que... ¿cómo es? Si encuentras un trabajo que te guste... Realmente, eso es, nunca sentirás que has trabajado en tu vida. Pues justo, me sentí en ese momento en el pico de mi vida dentro de la carrera que quería hacer, dije, esto es exactamente lo que me gusta, lo que me quiero dedicar y mi hobby se ha convertido en mi pasión, ¿no? Todo fue muy bien y estuvimos... Y todo esto era mezclado, o sea, hablando chino, porque las personas no saben que tú hablas chino. Bueno, yo me defiendo chino. Cualquiera que me diga, este cabrón hablando chino no tiene ni idea de gramática ni de nada. Allí me puedo defender en chino, pero las clases, obviamente, todas eran en inglés. Y nuestro mercado, si había mucho chino, por ejemplo, alguno de empresa y tal, pero todo chino que venía era con... con estudios en el extranjero. O sea, todo el mundo estaba muy metido en el mercado internacional. Si no hay un chino puro que entrenase, nunca lo entrené. Quieres decir, gente que ha estado o trabajado en empresas internacionales o ha vivido o estudiado en el extranjero y le gusta mucho la dinámica extranjera. O la guay, como dirían los chinos. La guay, la guay. El extranjero, ¿no? Y nada, todo fue muy bien. Estuvimos, como te he dicho, en un periodo muy bueno de nuestra vida, él y yo. Y nada, todo llegó... Me enamoré de la persona incorrecta. Bueno, de la persona... ¿De la persona incorrecta? Incorrecta, sí, sí. ¿Qué significa eso, tío? Fue un culebrón, bueno, que te he contado en su día y esas cuales. Pero me enamoré de una persona que estaba casada. Y no lo sabía al principio. Y fue, la verdad, un cuento, no sé si un cuento, una pesadilla, llámalo como quieras, pero fue, bueno, fue una historia muy complicada. Básicamente, a esta persona la conocí una noche saliendo. Como en un grupo de tío, había como discotecas de chinos, 100%, que ponían... que solían 100% chinos, no había ningún extranjero. Y luego hay discotecas que solo van extranjeros y una mezcla que van extranjeros y chinos. Entonces, hay tres tipos de camas. Y nada, salimos con un grupo de amigos, pues de gente del gimnasio, pues de... De todo el mundo nos juntábamos. Conocí a esta chica una noche de... Y nada, nos gustamos. La chica no me dijo ni tenía pareja ni nada. Y luego, al cabo de dos semanas, cuando ya fue muy tarde, ya estaba totalmente pillado por ella. Y me dijo, que sepas que estoy casada, tal, pero no quiero nada serio. Y igualmente, pues nos enamoramos los dos. Y el resumen o el final de esta historia se decide que tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer? Pues se va a seguir con la persona casada o está sumamente enamorada. Y al final los chinos me enseñan otra buena lección. Es... Eligen más lo que es mejor para ellos, en sentido, y que es lo menos conveniente. Lo material, ¿no? ¿Te refieres? Lo material, totalmente. Y la persona con la que estaba casada, justo, para más redundancia, era uno de los dueños de la cadena, estos de gimnasios más populares en China, en Shanghái. Y estaba muy bien posicionado económicamente ese hombre. Y nada, los chinos sí tienen que elegir entre... ¿Qué es lo mejor para ellos? También con consulta de la madre y tal. Pues al final los dos acabamos en una... Lo mejor para ellos, pero estamos hablando de lo más beneficioso a nivel material. Totalmente. No lo mejor. Exactamente. No, no, que es lo que quieren sus sentimientos. No, los sentimientos no importan en China. Es simplemente lo material o lo que dicen tus padres. Allí la figura paterna es imprescindible. O sea, lo que digan tus padres lo siguen a rajatabla. Es decir, incluso tú eres independiente económicamente, tienes tu trabajo, estás independizado desde hace 10 años. Tu padre te dice, mañana tienes que tener un hijo, mañana obtienes el hijo. O sea, tienen un control extremo sobre los hijos como no he visto en ningún sitio. Eso es mentalidad confuciana. Sí, el confucianismo se basa precisamente en eso. En que lo que dice el padre es lo que va a misa. De hecho, cualquier tipo de discusión, o sea, digamos, se basa en el cuarto mandamiento de los cristianos, que son raras a tu padre y a tu madre. Lo tienen como súper asimilado, pero sobre todo al padre. Totalmente, totalmente. Toman decisiones por ellos y deciden qué haces con tu vida. Tengo otra historia que viene al caso y me gustaría contarla, que bueno, es de mis mejores amigos, que a lo mejor me está escuchando, no lo sé, con Carlos. Carlos lleva 10 años en China, o sea, es de mis mejores amigos allí también. Y él estaba enamorado también de una china. Y Carlos habla chino perfecto, habla incluso shanghainés, o sea, el dialecto local. Y se va genial con los padres. Los padres, tal, pues se iban a casar, entonces se centraron las familias. Carlos le trajo de Málaga a la familia shanghai, ellos súper enamorados, el padre le encarilla genial, hablaban chino, él tiene un buen trabajo en una multinacional muy bueno, y habla chino perfecto, o sea, es el perfecto yerno, ¿no? Candidato, sí. Sí, el perfecto candidato. Y para que veas, pues se juntaron la familia de los chinos y la de Carlos, como para ver cómo va a ser el tema del matrimonio, todo, y qué van a hacer. Y los chinos pusieron en la cena, no, si se quiere casar con mi hija, tienen que comprar un piso. Y Carlos dijo, chico, pues no sé si voy a comprar un piso mañana, o a lo mejor no quiero comprar en Málaga, o ya veremos qué hacemos. Es un poco la mentalidad o nuestra, o sea, no tomamos decisiones sobre mandato. Y dijo, piso, no hay boda. Y Carlos dijo, yo no sé si voy a comprar un piso, aparte los pisos son muy caros en China, pues es como en una capital, son muy fuertes, ¿no? A lo mejor medio millón de euros, lo que fuese, y dijo, no hay boda. No hay boda, el día siguiente ya, cortado con él, ya está totalmente enamorado, se ha sufrido y tal, y se acabó la historia ahí. Y ya van saliendo más de dos años. El padre dijo, no hay boda, no hay boda. O sea, es que para todas, como lo que diga el padre, sigue la hija, incluso que son independientes, si no te hacen la cruz de la familia. Sí, no es la cruz, te chantajean emocionalmente. Yo me acuerdo con esta chica, me pasó lo mismo, la madre la dejó de hablar, cuando le dijo, ah, te has enamorado del extranjero, del Hawaii, este, no. Te dejó de hablar, le compró un mito avión, se la llevó a Australia, me acuerdo, tres meses o así, y volvió completamente una persona diferente. Dijo, no, el amor tal, y me hablaba como un robot, me dijo, no, esto es así, esto es así, esto es así. Es un completo lavado de cerebro. Y ahí cuando llegó justo el otro detonante a mi vida, digo, aquí no quiero vivir. Es una cultura que no me interesa nada, y no es por hablar mal de ellos, me han enseñado muchísimas cosas, soy muy agradecido con la cultura que he tenido, de emprendedores, tienen muchas cosas buenas, pero en el sentido emocional, no tenemos nada que ver, son totalmente fríos en ese sentido, y fue un detonante para mí, digo, este es un sitio donde no quiero estar más. Es como, aquí ha llegado el fin de este episodio, ¿no? Y es cuando decidí de ir de ahí, digo, me he tocado ir de aquí, o sea, la ruptura me sentó muy mal, y aparte, ya había hecho todo lo que tenía que hacer allí, ¿sabes? Era como tres años, me ha ido muy bien, me lo he pasado genial, he llegado al pico de mi vida y justo solo queda la bajada ya a partir de ahora, ¿no? O sea, que ya tenías todo montado, ya estabas ahí con tu... Todo montado, todo feliz, iba genial. Estaba funcionando, tenías clientes de dueños de multinacionales, el dueño de Nike Internacional, de Anderarmor, sí. Y con todo eso te marchaste. Con todo eso me marché, dije, esto no es lo único, tío, el dinero no es lo más importante. O sea, después de todo el camino recorrido lo que me ha costado, dije, este no es el sitio, este no es mi taza de café, ¿no? Y cuando encontraste también, además, tu vocación, porque tú... También, sí, encima. ¿Te dedicabas al derecho? Lo sé, y luego a la empresa, y luego al training, y dije, esto no, esto, por aquí no paso, estos aros no paso ya. ¡Guau! Yo soy muy, sé lo que quiero y lo que no quiero. Y digo, por este aros no puedo pasar. Esta gente tan fría, digo, no, no puedo, no va conmigo. Me flipa, me flipa, brutal. Y nada, decidí, y aparte hablé con mi socio, le dije, me voy, de aquí a dos meses me voy. Pero, ¿por qué? ¿Cómo te vas a ir? Esto ha hablado estupendamente, ¿no? Imagínate la reacción de él, como diciendo, ¿estás loco o qué? Después de lo que hemos tardado aquí para conseguir esto, te vas a ir. Y dije, este no es mi sitio y no me veo aquí en el futuro. O sea, no me veo en este mercado, es como, ya se ha intoxicado para mí en mi cabeza, ¿no? Y digo, esto no tiene que ver ya con mi idea de paraíso, de sitio donde me gustaría estar o donde tengo todo lo que yo quiero en mi vida. Aquí es justo, ¿no? El dinero sí está muy bien, lo que hago está muy bien, pero no es la cultura, no es el... No, por aquí no. ¡Guau! Y de ahí te dio por irte a Dubái, ¿cómo? O sea, ¿por qué aparece Dubái en el tablero? Muy buena pregunta. Pues en ese momento estaba con mi mejor amigo, bueno, sigo hablando con él, Diego, que ya habéis entrevistado en el programa. Sí, Diego Carrete. Diego Carrete y él estaba acabando la carrera en Miami. Estaba estudiando, mi mejor amigo estábamos todos los días y nuestro día siempre ha sido vivir juntos, ¿no? Nuestro sueño, digo, como mi hermano, queríamos vivir juntos. Y él me dijo, me mudo a Shanghai y tal, lo que quieras. O sea, estoy en Miami, no me gusta el mercado, o sea, está muy bien, pero es muy complicado el tema de las visas. Él también está como en un proceso de su vida, de cambio también, y como qué quiere hacer con su vida. Diego ha estudiado de todo, tiene tres carreras económicas, es un tío súper inteligente y puede hacer lo que le dé la gana. Y dijo, pero ¿dónde quiero vivir? ¿Cómo es el mejor mercado? ¿Cómo es el mejor sitio para vivir? Y le dije, Diego, China no es. Aquí ni se te ocurra venir, esto está jodido el tema, tío. Aquí la se pasa puta. Y le dije, yo creo que el mejor mercado, tío, el más emergente o el más para nosotros establecernos es en Oriente Medio, en Middle East, en Dubái. Y dijo, tienes toda razón, vamos para allá, tal. Y Diego, igual que yo, pues somos muy echados para adelante en ese sentido. Y nada, él se mudó unos meses antes, se había mudado como siete meses antes, y él ya había abierto un poco la brecha, ¿sabes? Le dije yo, bueno, si te mudas tú a Dubái, era como, va tú primero y así eso ya voy yo, ¿no? Y a las siete meses me dijo, tú, tú, me has dicho que venías a Dubái, ahora vienes. Y justo me pilló todo con la ruptura, con el cambio de ciclo, y era como decir, digo, no puedo decirle que no voy, ¿sabes? Que era decirle, escucha, que me lo he pensado mejor que no voy, ¿no? Y nada, me mudé, dejé todo lo que tenía que hacer en China, me mudé con él y empezamos de cero. Completamente en el subsuelo. Guau, o sea, tenías todo montado en China y te marchas con una mano adelante y otra atrás. Totalmente. Conocidos no tenía, yo creo que, que te descontro con la mano, bueno. Luego empiezo a investigar en Facebook en aquel entonces, y digo, coño, algún contacto tengo por ahí. Tampoco soy tan malo, tengo alguno por ahí. Pero lo que es amigos y relaciones, nada, no conocía a nadie. Y digo, ya lleva siete meses, tenía más o menos contactos y tal, y bueno. Bueno, ya había hablado con un conocido que se dedicaba al entrenamiento personal y decía, no, este hombre está buscando expandirse, quiere abrir una empresa, nos va a contratar, no sé no de cuántas. Y allí nuestra idea, coño, nos contrata, estamos seis meses, aprendemos un poco de este mercado y ya hacemos nuestra propia guerra, ¿no? Esta era la idea inicial que tienes en tu cabeza. Totalmente, nada que ver con eso. El tío este era un patán de mucho cuidado y al final ni montó en presa ni nada y llegamos a Dubái con mi visa de turista y Diego pues con la visa que había empezado a currar en un trabajo para poder empezar con algo y acceder al país, ¿no? A todo esto teníamos un amigo mío de Marbella que había conocido en Suiza, en un campamento de jóvenes, hacía como ocho años, y sabía que estaba en Dubái. Y me dijo, oye Fer, ¿estás en Dubái? Sí, vamos a quedar. El tío viene un sábado con un Porsche, carrera 911, viene ahí, el Faisal, que era un niño, la última vez que le vi, era un chavalillo. Y dice, no, ¿qué vas a hacer, Fernando? ¿Qué vas a hacer? Y digo, no, me voy a estar mudando en China, le conté un poco mi historia, le dije, estamos intentando montar una empresa de personal training y tal, ¿qué opinas? Y bueno, con mucha negociación, con mucha historia, que no fue nada fácil tampoco, Al final dijo, me fío de ti, lo que tú quieras, sé que va a ir bien. Y nada, el tío puso la pasta, puso el dinero para montarlo de la empresa, todo esto se unió a otro socio. ¿Cuánto puso, más o menos? Puso medio millón de dirhams, que son como 130 o 40 mil dólares, algo así. Y nada, el plan de empresa lo hizo otro amigo nuestro, que éramos otro chico en la empresa, un inglés, que tenía conocimientos de empresariales, trabaja como de CEO en una pequeña empresa, y ahora está como en el sector del fitness, había diversificado. Y bueno, le caemos muy en gracia, nosotros también, le tenemos como la misma visión de negocio, y decidimos emprender los tres, él se encargaba un poco del tema del visado, y todo tema de funcional, porque lleva como tres o cuatro años en Dubái, nosotros éramos los nuevos, no teníamos ninguna experiencia de nada, ni cómo funciona, ni leyes, ni historias. Pero bueno, teníamos lo importante, el inversor, los conocimientos, y era un poco como el técnico de campo, que se encargaba un poco de tema de contratos, de más legales, del tipo de estructura, de cómo crecimiento y tal. Y bueno, todo fue bien, tres meses, y justo pues estábamos montando la empresa en ese proceso, que fue también muy complicado, porque llegabas de turista, estas tres meses, y tengo que trabajar de algo, la visa, cómo va a tener, y digo, bueno, espérate un poco, vamos a montar la empresa ya, y el visa nos lo dan en un mes. Un mes, ni hostias en un mes, en un mes ni nada. Entonces, las cosas tardan tiempo, en Dubái igual, cualquier cosa que montes tarda semanas y tal. Y bueno, todo esto, pues, otra buena historia, que está es para no dormir también. Me dijeron, bueno, fui ahí a la embajada, se me acaban los tres meses de visa de turista, y fui a la, ¿cómo se pone lo de los hechos? Bueno, a una embajada, no. Fui a lo de turismo, un departamento. Un departamento, sí. Un departamento de turismo para el tema de visados, para extranjeros, perdón. Un departamento de visados, sí. Tenemos 90 días fuera, o sea, perdón, 90 días dentro del país, o tres meses, y tres meses fuera. O sea, pues, básicamente, estás tres meses dentro del país, cuando nadie te ponga en el visado, no puedes entrar en tres meses. Por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio no puedes entrar al país. Tienes que esperar como tres meses, ¿sabes? Tres meses dentro o tres meses fuera. Y, bueno, y alguien me está diciendo, no, la visa funciona de diferente manera, pues, la información de los visados es complicadísima. Nunca sabes quién tal, nadie te da la información correcta, van cambiando las leyes constantemente. Claro, tú no tenías contactos de españoles allí porque erais, digamos, los primeros. Bueno, no sé, habría muchos españoles. O sea, primero de tu entorno. Exactamente, seguro de empresas habría 50.000, o que vienen con un paquete de extranjeros y les pagan todo. Y les ponen las facilidades de la visa, por supuesto, seguro que hay mil españoles antes que yo. Pero en nuestro sector, yo que yo sepa, no había ninguno o no conozco a nadie. O españoles, en realidad, del mundo del training yo no conocía a nadie o no he escuchado hablar de ningún español. Y, bueno, entonces fui a la embajada, bueno, fui a la, perdón, a lo de los visados de turista. Y me acuerdo hablar de un policía y me dijo, no, tres meses, tres meses fuera, vas a Umán, te ponen la visa, te ponen la estampa y ya está. Y le dije, coño, pues habrá que cambiar la ley, voy a ir, ok, no habrá ningún problema. Entonces me cojo el bus de turista, dejo todo en mi casa, paso por la frontera en medio de la nada. O sea, un man con las cabras, o sea, era como la película hasta de Long Survivor, que están ahí en Afganistán, por lo mismo. Y están como los afganos ahí que te van a matar y ven los americanos, bueno, en fin, entramos a Umán y el bus básicamente te pone una estampa de salida y otra de, 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 una de entrada y otra de salida, ¿no? Es como que entras y luego sales por el otro lado y te ponen la salida. Es como has estado fuera del país y ya puedes entrar. Voy ahí, me ponen la estampa de entrada, voy al pasaporte y me dicen, no, no, tres meses dentro, tres meses fuera. Y le dije, no, no, he hablado tal, tres meses dentro, tres meses fuera. Me dejaron básicamente con el pasaporte en medio de la, en medio de la nada. Y yo no llevaba nada, en ese momento llevaba, me acuerdo, le dije, en ese momento voy a echarme mil dirhams, que son como 200 euros, 250 euros, me voy a echar el bolsillo. Pues acaso ni todo algo, comprar algo, yo qué sé, hay que pagar alguna multa, no sé. Y nada, me han dejado tal, el bus se va, me dejan ahí tirarme de la nada, yo me he ido a la montaña llamando al de la empresa, al chico hasta el, al inglés. Coño, ¿qué pasa aquí con, con esto? Me han dicho esta entrada y estoy llamando y nadie me dice información. Básicamente, ya tengo toda la información, me dicen que tres meses tengo que estar fuera, entonces no puedo entrar de ninguna manera. Empezaron a buscar soluciones, bueno, vamos a buscar tal. Y dice, hay una, hay un visado que es de, de business, que es como para entrar un mes y tienes que pagar como 3.000 euros y es por un mes nada más, pues eso no se va a solucionar nada. Entonces básicamente yo todo esto, estaba en medio de las montañas tirado en la frontera de Oman y digo, la única solución que hay es volver a España, es que no tengo otra. Y pero como vuelvo, estoy en la frontera de Oman, no en la capital que es Muscat, luego lo aprendí bien en la capital. Y nada, y estoy pidiendo en medio de la nada, no me dejaban entrar y ya me hice en mi cabeza, digo, no voy a entrar de ninguna manera. En tres meses, en tres meses, básicamente, a todo esto me encuentro al casero. Que había estado en un piso anterior, el día anterior, esto te vas a quedar loco con la historia, estaba en un piso anterior porque me estaba mudando de casa y de repente veo al casero con su mujer y con dos niños, que están como creo de vacaciones, que se iban a Oman de vacaciones, están como en el tema algo del visado. Y le veo ahí como salvación, le digo, madre mía, este tiene coche, me va a llevar a... Pues estamos como a cinco horas o seis horas de trayecto hasta el aeropuerto, hasta la capital. Yo lo había mirado, a todo esto llamó a un... había llamado a un amigo, llamé a mi madre, llamé a mis padres, llamé a mi mejor amigo, en España le dije, oye, te sacaron un vuelo, tal, me sacó un vuelo en... lo único que había para ese día en business class, bueno, en fin, me lo pagaron y nada, me encuentro al casero, yo solo llamo a los mil dirhams estos. Y llega el casero y digo, mi salvación, y me viene y dice, oye, te tengo que pedir un favor, el casero, ¿me puedes prestar 500 dirhams? Porque tengo que pagar una multa, no tengo más casas, aquí no hay máquinas, no hay nada. Le dije, su puta madre, el que estoy jodido aquí soy yo, dije, bueno, el karma me compensa, le pegué los 500 y el tío me dijo, muchas gracias, le digo, te voy a pedir otro favor, me puedes llevar lo más lejos que puedas de aquí hasta cerca del aeropuerto. Y le dije, mira, yo voy a un resort que está como a tres horas de aquí y te puedo dejar cerca, tres horas cerca del aeropuerto, es como dos horas y media después, como... le dije, mira, lo que sea, pero sacame de este poblado en medio de la nada. De cabras. A todo esto, pues, cuando entras a un mantis que pone el sello, pero yo ya lo había puesto, entonces no había ningún problema, me dejaron pasar, me dijo, ¿cuántos son cuatro? Tal, no sé qué, dejaron pasar. Fuimos a un man, bueno, todo esto contando en la película al... al caser, diciendo, vaya peda de historia, tal. El tío, bueno, al final llega a su hotel o donde se estaba quedando, que era como tres horas de trayecto, me deja y me dice, bueno, ahora búscame algún sitio y déjame en un poblado donde hay algún taxista o algo que me ayude a llegar a nuestras tres horas a ese camino. Y me dejan el taxista, uno lo negociando, digo, bueno, coño, me llego, 500, me queda nada, ¿sabes? Tengo que comer algo, ¿no? Pues acaso, todo el día, no sé cómo lo negocio por 300, no sé cuánto viene siendo, como 70, 80 euros, bueno, y al final lo negocié, el tío me llevó en un taxi, tres horas de trayecto, digo, a lo mejor me secuestran, no sé, estoy en medio de la nada, soy el único extranjero, pero, y no conozco nada del país, digo, no sé si es seguro y tal, supuestamente no es Yemen, estaba bien. El tío me llegó tres horas, pero bueno, me puede darse cuesta hacer lo que le diese la gana. Llego al aeropuerto, ya todo esto, había salido de mi casa a las nueve de la mañana y eran las siete de la tarde ya, o sea, todo esto era con una tensión máxima de todo coger el vuelo y si no cojo el vuelo, no hay otro hasta el día de mañana, ya está con un estrés de qué va a pasar aquí, bueno, en fin, y nada, llegamos al aeropuerto y nada, y voy a pasar el control y pues ya está, justo llego como una hora y media o dos horas antes de que salga el vuelo, llego al control y me dijeron, tú, 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 actúa el cuarto. Y me cago en su puta madre que le he hecho ahora ya, me quiero ir ya de aquí a esta pesadilla que acabe, me mete en el cuartillo y me dice, ¿por qué tienes un sello de entrada y otro de salida? Y dice, ¿qué haces en el país? Porque me había puesto un sello de entrada y otro de salida cuando estaba en el lado de la frontera, pues tenía entrada y salida en Oman y había entrado otra vez dentro del coche con esta familia, entonces me había fumado directamente, no podía estar en el país. Dice, ¿cómo es posible que tengas un sello de entrada y una salida hoy y sigas en el país? Y le dije al tío, al policía, le dije, mira, por favor, llevo un día de mierda, no quiero estar aquí, me ha pasado esto, he tenido un problema, no me han dejado entrar, yo me quiero ir de aquí ya, yo digo, me van a meter a la cárcel, este tío es un espía, no sé qué va a pasar, pero es que mi pueblo sale en media hora y me tienen un cuartillo, la policía, y yo tenso, digo, ¿qué cojones va a pasar aquí, tío? Y al final le dije, o sea, ya hemos llamado al control de fronteras, han encontrado tu visado este, al tío se le caería el pelo, seguramente le despedirían o le meterían a tal, porque se habían dejado pasar sin poder. Y nada, cogí el vuelo de milagro, me dejaron el vuelo hacia Escala en Doha, y luego llegué a España, y España totalmente perdido, o sea, de haber estado en Dubai, que tenía mi vida totalmente hecha con mis cosas, a estar tres meses con pantalones cortos en casa de mis padres, ¿sabes? Estaba totalmente hundido moralmente, bueno, y al final conseguimos luego el visado, más tarde, después de dos meses, no tuvimos que cumplir los tres y ya pude volver, presentar títulos de todo, bueno, en fin, era como contratado de otro tipo de cosa, y nada, una experiencia bastante traumática del tema del visado. Entonces, con el visado, siempre seis meses antes, ¿cómo qué va a pasar ahora? ¿Cómo tengo todo bien y no tengo ningún problema legal, ¿sabes? Es súper interesante porque creo que esto le puede aportar a las personas que tengan esa incertidumbre de me voy o no me voy, me quedo aquí, me busco la vida afuera, y claro, me encanta porque no les has dicho, no, va a ir todo genial, vas a montarte una empresa y todo va a ir de locos, y te van a contratar y vas a ganar un montón de dinero, no, no, puede pasar cualquier cosa, cosas que ni siquiera sabes que pueden pasar, con que te quedes en un país que no sabes ni cuál es en ese momento, y vas a una aventura loca, que te metan en un cuarto, te interrogue un policía, y que te puedas quedar allí, o sea, yo no sabía en ese momento si me iban a meter a la cárcel, no lo pensaba, digo, ilegalmente estoy ahora en otro país, o sea, sobre el papel eso es ilegal ahora mismo, ¿qué pintas aquí? Imagínate que son otro gobierno de otro país que sea más espía, yo qué sé, ¿y este qué va a hacer? Me dio de tan puta y dijo, vamos a dejarle pasar, esto ha sido un error, llamar a una frontera al este y me voy a encontrar mi papel, y dije, no, vale, pero el tío seguramente está despedido, el policía de la frontera, pobre hombre. Vaya tela. Y me gustaría saber cómo, si te afectó a ti de alguna forma el hecho de haberte ido de Shanghái a la vida de Dubái, porque al final nos estamos centrando mucho en la parte económica, en la parte de, pues oye, pues mira, ahora soy entrenador, me dedico a esto, me va muy bien, y yo quiero saber, porque algo sé, cómo te recuperaste de esa visión, ¿no?, en la que todo es material, en la que, digamos, la chica que te gusta, la chica a la que tú le gustas, que está enamorada de ti, que habéis, pues un poco, vivido ciertas cosas, te dice, no, porque aunque siento esto, no voy a hacerlo, porque eso, cuando vas a Dubái, te tuvo que afectar de alguna forma. ¿Cómo te afectó y cómo fue tu vida en esa parte, en Dubái? Bueno, pues, como dices tú, después de tener la experiencia en el mercado chino, cuando me mudé a Midelix, digo, eso tiene que ser facilísimo. Digo, si he pasado, China, que es el país más hermético del mundo, en Midelix, Uruguay, muy bien. Digo, no tiene que ser complicado, nada, tiene que ser todo facilísimo y no tiene ningún problema. Todo lo contrario. Si me preguntan cuál es mi experiencia más dura, la de China o la de Dubái, la de Dubái es muchísimo más dura. Lo pasé peor emocionalmente hablando en Dubái que en China. En China, un aprendizaje lento, complicado, pero exitoso. En Dubái era completamente otro tipo de barrera de entrada del mercado. Era muy duro, como te dije. Bueno, no te lo he dicho todavía. Tú lo sabes personalmente y fue muy complicado al principio. No tenía contacto, no tenía amigos y la vida era actualmente más cara. Y como veníamos de ese momento montando todo, pues no tenía el acceso a mil cosas. No podía pagarme como a día de hoy, puedo hacer lo que me dé la gana. Pero en ese momento no salía mucho, no podíamos hacer nada, teníamos que centrarnos en el negocio. Y mentalmente yo estaba bastante, recuerdo, fatal. Pues estábamos montando algo para el día de mañana, pero en ese momento no teníamos nada. Estamos partiendo de lo base, las rentas son muy caras, el salir es muy caro y teníamos ciertos ahorros cuando nos mudábamos. Entonces no salíamos mucho. Nuestra visión era totalmente estar enfocados en el business. Y la verdad lo pasé muy mal, porque tampoco teníamos amigos. Tenía otro tipo de vida en China que era más divertida, nuestros contactos, nuestros clientes en ese sentido. Y cuando llegamos desde cero sin tener nada, la verdad emocionalmente lo pasé muy mal en ese sentido. En ese momento conocí otra chica. Yo parece que esto es de broma, pero tuve más o menos una historia similar con otra chica, pero middle-ish y de la misma categoría. Una chica local, bueno, en realidad era iraquí, kurda. Pero sí, básicamente criada a Los Ángeles y tal. Y estaba divorciada de una persona local también de allí, que es bastante poderosa, como decimos. Y nada, lo mismo, nos enamoramos. Similar historia. Y me ha ayudado mucho al principio, cuando estaba empezando Dubái, gracias a ella, ¿sabes? Y bueno, también otra historia, para no dormir, no sé si me quiero meter aquí mucho, porque también es... Lo que tú consideres. Sí, 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 no. No, eso, pues otra historia de amor que tuve con esta chica. Y al principio me ha ayudado mucho. Y bueno, al final fue complicado, porque también estaba en una historia de... separada, pero no divorciada. Entonces, en Middle East, igual que en China es completamente otra cultura, en Dubái no te puedes divorciar si el marido no lo consiente. Y el marido de ella no lo consentía. Obviamente por tema de estatus, también supongo que por tema económico. Tenía muchísimo, supongo que no querría darle... no querría partir con ella y no la dejaba. La tenía totalmente amargada. Y nada, eso nos afectó mucho. Desapareciendo, apareciendo. Yo estaba... Otra telenovela, pero versión árabe, ¿no? Bueno, aquí lo estás simplificando mucho, pero... Muchísimo. Sí que es cierto que... Yo recuerdo que cuando me contaste esta historia, yo me quedé con las manos en la cabeza, literal. Porque... Y lo voy a contar un poco desde lo que recuerdo. Bueno, pues al final, al principio era como tú dices, oye, qué chica más reservada, ¿no? En plan, qué... Qué reservada, cómo se... Eh... Guarda de cualquier cosa. Y... Y bueno, pues... Al final fue como muy de poco a poco. Muy poco a poco. Os vais conociendo desde un poco de sus reservas. Y de todo, porque al final estaba este asunto. Y... Cuando ya todo parece que va perfecto, porque encima te ayuda un poco con la vida allí, que para ti era complicado en un principio, y cuando las cosas parece que estaban funcionando, ya a nivel profesional, y que digas, estabas arrancando, y que con ella pues vas bien, desaparece. Totalmente. Pero sin dejar rastro. Nada. Obsesionado. ¿Cómo fue eso? Pues... Bueno, te he dicho, la cultura allí es completamente diferente. Ahora ya la entiendo perfectamente. Igual que en China cuando me fui a los tres años. Sé de la manera que forma... El pensamiento que tiene un chino, o sea, perfectamente sé de lo que piensa. Y ahora, por ejemplo, en Middle East o en Dubái, pues... Es exactamente como piensan los locales. Bueno, ya no es local, pero sé cómo es la cultura árabe en ese sentido. Y cómo funciona. Bueno, como te he dicho, esto pues estaba separada, no divorciada. Y el marido no le dejaba ni por H ni por B divorciarse, pues por temas económicos, por lo que fuese. Y ella pues... Su sueño era divorciarse, ¿sabes? Ella quería empezar una vida, y bueno, en ese momento pues... Te he dicho, estamos muy de apoyo, nos enamoramos, ella se había casado desde pequeña, pues allí la cultura es como funciona. Pues con 18 años ya estaba casada, pues este era un empresario de éxito en ese momento, y llevan toda la vida. Pero bueno, al final ellas se separaron por X motivos y él no se quería divorciar 100%. O sea, él sobre el papel está casado por respeto, por cultura, no sé exactamente por qué es, o por familia, porque él se irá aquí. Entonces, creo que es incluso más... Serrago o Saddam Hussein, que son más extremistas dentro de lo que es el mundo árabe, son los más extremos, violentos, no sé explicarte cómo... Para ponerte un ejemplo de árabes, que tampoco soy un experto, pero que no la dejaban ni por H ni por B. Y nada, ya me ayudó mucho al principio, cuando nos conocimos, empezamos muy lentamente, cuando la conocí el primer día, pues como te conté, dije, qué chica más reservada, pues no mira, o sea, no dice nada. Estaba como un poco fascinado con ese misterio, como no dice ni nada, pero una chica tan educada, tan bien vestida, tan... Y nada, poco a poco se fue abriendo y nos conocimos, al final nos acabamos enamorando los dos perdidamente. Y su sueño era divorciarse. Lo que quería empezar es una vida de soltera y nueva, y un papel nuevo, ¿sabes? Y encima estábamos contentos los dos y imposible. Y un día, de repente, pues estamos hablando, sí, voy un momento a tal, tengo que hacer no sé qué, y desaparece. O sea, escribo, o sea, tampoco tenía redes sociales, por tema de cultura, ellos no enseñan la cara, bueno, ya sabes. Y desaparece. No la voy a buscar en ningún lado, el teléfono totalmente apagado. Tenía el email también, pero redes sociales ninguna. Y nada, desaparecía, yo montándome mi película, que la habrá pasado, se me ha dejado, no me quiere, o sea, sabía que me quería 100%, entonces, digo, os amarrarás seis meses, o sea, un mes, otro mes, y yo ahí, pues llorando por la esquina, digo, esta chica, ¿qué le ha pasado algo? ¿Cómo ha tenido el problema con él? Y el marido, pues, con buena posición, digo, le ha hecho algo, seguro, digo, se ha enterado de lo nuestro, bueno, algo sabía, diciendo, le ha dejado un poco hacer su vida, pero creo que el marido se dio cuenta que iba mucho a más, que vamos a una relación ya estable, y yo había pensado lo peor, digo, la ha matado, o sea, yo estaba pensando ya, digo, que raro que desaparezca, no me escriba. ¿Cuánto tiempo desapareció? Como tres meses, sin saber absolutamente nada, yo, totalmente loco, digo, ¿qué le habrá pasado? ¿Le habrá pasado esto y tal? No sabía nada, entonces no podía hacer nada, está totalmente obsesionado. ¿Y para ir a la policía es complicado? ¿Cómo ir a la policía? Si es una persona casada, o sea, está separada, pero está casada, si va la policía el que me meten en la cárcel es a mí, por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y aparte, sé quién era el marido, está en una posición muy bien allí. ¿Tú temiste por ti también? No porque me dijo ella que conmigo no iba a la película, si algún día tengo un problema a ser conmigo, tal, latino, tal, pero claro, yo no soy nuevo en el país, es un poco como, coño, va a pasar aquí, este puede hacer lo que le dé la gana, entre comillas, no sé cómo funciona bien, y alguien con contactos y con ese poder económico, pues seguro que puede hacer lo que le dé la gana. Y nada, desapareció tres meses, no, tres, cuatro meses casi, actualmente, y, bueno, en ese momento estaba, estaba, Diego ya saliendo con su actual pareja, su mujer, y dijo, Fernando, te veo muy imprimido, te voy a presentar a una chica, te voy a presentar a una chica, y, y, que va a casar muy contigo, necesitas recuperarte emocionalmente, estás ahí, tres meses yo estaba totalmente imposible, desolado, y nada, me presentó una chica, su mujer, bueno, y, empezamos a salir directamente, o sea, era una chica encantadora, nos, también fue como un flechazo, nos empezaron a enamorar, todo bien, y al cabo de, un mes de estar saliendo de esa chica, aparece otra vez de vuelta, de locos, ¿no? de locos, o sea, y dije, porque tú ya habías pensado que ella, yo no sabía, qué había pasado con ella, o sea, estaba totalmente como una esperanza en mi corazón, de que la voy a encontrar de nuevo, y era un poco traumática, ¿sabes? es como, no sé dónde estaba, pero mi corazón estaba con ella, era en ese momento, pero también había conocido a esta chica, que era como un flechazo también, ¿no? Sí, claro, una, muy complicada, y justo en ese momento creo que viniste tú, a Dubai, me acuerdo, perfectamente, me acuerdo, y te conté totalmente la, yo sinceramente, la película, estabas alucinando, yo estaba alucinando, no me lo podía creer, porque, claro, yo conocía esta historia, ¿no? pues, de lo mal que la habías pasado y tal, pero claro, esa mujer había desaparecido, había desaparecido, y tú, pues, tiempo después empezaste a salir con, con esta otra chica, holandesa, y, y claro, de repente apareció, justo, y aparte me acuerdo, llegaste en avión, te quedaste en mi casa, y justo le pasa todo en ese, en ese mismo instante, que había vuelto y estaba totalmente, eh, no sabía qué hacer con mi vida, digo, la chica con la que realmente estaba enamorado, y, iba a ser como mi vida, mi pareja, y que, y queríamos tener como un futuro el día de mañana, o con una chica que está totalmente soltera, que es encantadora, que estoy encantado con ella, que estoy pasando tiempo constante, me, me da cariño, está como entre dos mundos, digo, ¿qué hago? está totalmente bloqueada, no sabía qué hacer, y, ahora te pregunté, digo, no sé qué hacer con mi vida, porque esto es lo que ha pasado, y, y vino, esta chica, la, la que estaba desaparecida, y me había contado una película, no sé lo que me ha pasado, eh, he estado en, en Kurdistán, me, la, el, el, mi marido, eh, ha mandado gente a la casa donde estaba mi padre, porque mi padre era antiguo militar de, del bando kurdo, que es general, bueno, un tipo general, y le ha mandado al padre kurdo, o sea, me ha contado que la habían secuestrado, es una película para no dormir, madre mía, y yo, o sea, todo esto, digo, yo estaba flipando, y la tía chica llorando, y todo esto porque, he dicho que me quería divorciar, le había amenazado a mi padre de muerte, que si se divorciaba, mataba a la familia, bueno, fue una película para no dormir, y yo me sentía culpable, y encima con el culo sucio, digo, coño, estoy saliendo con otra chica, y no sabía cómo, no le dije nada, porque era, no le puedo decir que no, es decir, es que me sentía fatal en ese momento, porque la quería, la echaba de menos, y encima me sentía ya un mal conmigo mismo, digo, qué cabrón soy, que he empezado una relación con alguien, pero encima todo esto, en la distancia, porque tú no la veías, yo no la veía nunca, o sea, la veía, cuando estábamos bien, o podía, pues a lo mejor la vería, una, dos veces semanales, un par de horas, cuando ya se podía escapar, ¿no? Sí, o cuando el marido se iba de viaje de negocios, no la molestaba, pues estaba por ahí, estaba quitándole al coche, o cancelaba tarjetas, para que no saliesen, ¿sabes? En teoría estaba separada, podía hacer lo que le le la gana, pero allí no, o sea, de la teoría a la práctica es completamente diferente. ¡Wow! Entonces yo me sentía fatal, digo, no sé qué hacer, porque esta es la que quiero, y realmente donde he apostado todo, y donde me ha ayudado desde los momentos más duros que he tenido cuando he llegado aquí, de la nada, y ahora que más o menos me estaba, ya empezando, me estaba ya más o menos yendo bien, había conocido a la chica, esta soltera, y era feliz, y tenía una vida normal. Pero bueno, me sentía fatal, o sea, en el sentido de no sé qué hacer, digo, esta la quiero, pero también nada, esta la quiero, está como, ¿qué hago con mi vida? Está totalmente fatal. Y todo mientras tanto, al final, es que debemos entender que tú estabas en otro, o sea, que sigues en ese país, evidentemente, que estás en Dubái, con tus proyectos, con tu trabajo, con tu vida siguiendo, y al final con esa dicotomía, que al final, es como, yo me acuerdo que, te contaba, tío, es que al final, es muy complejo en tu caso, porque has vivido una relación, en el pasado, en el que, una persona, te ha dejado por su marido, ¿no? Encima, sí, sí, claro. Y por algo material, porque es un bloco... Y estaría justo lo contrario, yo no tenía nada, el marido era ultra poderoso, y me había elegido antes que nada, o sea, era el amor, básicamente, sin nada, porque tampoco era material, sí, más allá de lo que... Exactamente. Eso, Entonces es como una situación de vivir en la incertidumbre, porque tampoco puedes verla cuando ya quiera, y sabes que no se va a divorciar. Bueno, lo estaba intentando, y seguramente, ella me prometía que lo iba a hacer de alguna manera, por Estados Unidos, por alguna así. Sí, pero no podía, con incertidumbre, 100%. Pero no podía, porque ya te había contado lo de su familia, que habían ido a casa de sus padres, que era algo, en tu caso encima, en tu caso encima, te lo había comentado por distancia, no personalmente, o sea, vivías todo como de la promesa... No, no, ese, en ese momento me lo contó en persona, ¿Ah, sí? Porque se escapó, y dijo, tengo una hora, tal, voy a verte, ¿Una hora? Una hora de reloj, y puedes verte tal, no sé qué, no sé cuántas, madre mía. Y nada, me contó, me sentía fatal, y no sabía qué hacer, sinceramente, porque estaba con esta chica, que también estaba justo empezando, y estaba súper contento, y, o esto, realmente, mi apoyo, en aquel entonces, y la chica también, que estaba súper enamorada, y quería tener el futuro con ella, lo tenía muy claro además. Y nada, pues poco a poco, no estaba como, los dos no sabía qué hacer, entonces no tomé ninguna decisión, estaba un mes, o dos o tres semanas, y la otra, pues empezaba a escribirme de nuevo, ¿qué tal? A lo mejor tardaba en contestarla, y enseguida lo notó, y dijo, ¿Estás hablando con alguien? Y le dije, sí, tal, bueno, entonces ya me hizo la otra, no me lo puedo creer, después de todo lo que he pasado, me hizo un chantaje un poco emocional, y me dejó de hablar, otra vez, o sea, después de estar hablándome durante un mes, tal, no me dejó ni un mínimo para cortarme, le digo, pero tienes que entenderlo, o sea, no te he visto durante tres meses, la vida continúa, ¿qué voy a hacer? pero sigo teniendo sentimientos por ti, por supuesto, y estoy bloqueado, no sé qué hacer exactamente, se lo conté sinceramente, digo, no sé qué hacer, estoy bloqueado, y básicamente, en otras palabras, me volvió a hacer lo mismo, dijo, si me parece muy mal, tal, que has elegido, tal, no sé cuántas, y en un momento se enfadó con algún comentario, no la contesté a tiempo, lo que sea, y me cortó otra vez, el teléfono totalmente apagado, directamente nada, a todo esto, con la otra, pues, voy a ser sincero, y dije, mira, te quiero, pero ha pasado esto, y dije, esta chica, que ha venido a mi vida otra vez, era un antiguo amor del pasado, se conté un poco sobre, con alfileres, y la tía llorando, como que tenías una novia, ha vuelto, y qué vas a hacer ahora, qué vas a hacer ahora, llorando, y desde entonces, pues nada, la otra desapareció del mapa, entonces le dije, mira, estamos a estar juntos, yo te quiero a ti, y realmente, y nada, eso no duró mucho, porque la otra estaba totalmente traumatizada, después de lo que le había contado, eso era una chica enamorada, tal, y al cabo de dos o tres meses, la acabamos dejando con la otra chica, y estaba 100% soltero, en aquel entonces. ¿Cómo te afectó eso, a nivel de trabajo? Muy mal, o sea, de hecho, cuando tuve esa experiencia, me acuerdo que no dormía bien, ni nada, y estuve como dos meses, psicológicamente mal, ¿sabes? Está bien, luego ya me recuperé, y dije, mira, céntrate en ti, déjate de rollos, y ya está, y nada, a partir de ahí, tomé un camino diferente, en el sentido de, escucha, primero yo, y luego, el amor tiene que ser más fácil, no tiene que ser tan complicado, de tener una novia que esté casada, o una novia separada, o una novia, todo tiene que ser más sencillo en la vida, y a partir de ahí, tomé unas vacaciones de soltería, lo cual no vino bien. Unas merecidas vacaciones, después de tantos traumas, y tantos... Ya lo creo, ya lo creo, y esto me ha parecido que es muy importante, Fer, porque le da mucha luz a algo que es muy cotidiano, que es el amor, las relaciones, las personas, que a veces creemos, no, me he ido a un país, a buscarme la vida, y a hacerme rico, por ejemplo, ¿no? Pero hay mucho más, hay historias cotidianas, del día a día, de sufrimiento, anécdotas de, me quedo perdido, en una frontera desconocida, anécdotas que son de locos, y que a veces parece que se ignoran, cuando observamos a alguien, vemos a Fer, vemos sus fotos en camiseta, su cuerpazo, su vida al sol, y en la arena, y creemos que todo es fácil, y realmente hay una batalla, y que encima, tú también por un poco el mercado de tiburones en el que estás, también estás obligado a mostrar siempre tu mejor cara, tu fitness, tu fiesta, tu mundo, y es muy complejo. Totalmente, porque hoy en día con las redes sociales, tú enseñas la mejor parte de ti, o sea, enseñas los highlights del día, lo que es lo mejor del día, pues lo que estás comiendo, tal, lo guay que te va la vida, en realidad, cuando no es así, ni por asomo, no digo personalmente, digo mucha gente veo... No significa que no sea así, significa que hay más cosas detrás, por supuesto, que son un poco complejas, que son momentos de dificultad, de soledad, de incertidumbre, de soledad, al final. Sí, no es solo todo lo que reluce, ¿no? Eso es. Nunca mejor dicho, vas a enseñar siempre tu mejor cara, cuando estás llorando, o como digo yo, no me van a hacer una foto cuando estoy estudiando, ¿no? Tú estás todo en la vida de fiesta, no, tampoco me hago fotos cuando estudio, ¿no? Que es el resto del tiempo, entonces, como decimos, si me enseñamos nuestra mejor cara, o lo queremos que el otro vea de nosotros, que hoy en día es un poco el juego de las redes sociales, ¿no? Y en Dubái es muy importante, además. En Dubái, yo diría el 90% es la imagen que das de cara a la galería, ¿no? Lo que publicas en tus redes sociales, lo que tal, entonces se han creado un mundo de falsedad extrema, o sea, lo normal es ser falso, lo anormal es ser verdadero allí, ¿sabes? Para todos los niveles, desde todo, cirugía estética, ves todas las tías, labios operados, todo operado, hombres igual, lo mismo, o sea, esto todo es de cara a la galería, ¿sabes? Que luego te enseñan tal, tengo que, luego no tienen nada, en realidad, ¿sabes? O te enseñan... ¿El gato con botas? Se llama el postureo máximo, ¿no? Postureo Dubái, ¿no? Nivel Dubái, es lo más fuerte, pero bueno, que es normal, la gente llega, ve un mercado exuberante, pues todo lujo, coches caros, deportivos, tal, entonces llegan ahí, se quieren subir un poco a la moto, como digo yo, al principio tienes el boom, cuando llegas allí de, ¿qué ganas tengo de un Ferrari? ¿Qué ganas tengo no sé qué? Después de cuando llevas ya tanto tiempo como yo, seis, siete años, pues te parece un poco lo normal o lo cotidiano, o sea, ya no lo ves como algo exuberante, ¿no? El coche de lujo, el yate o no sé qué, ya lo ves como algo normal, y ya te bajas un poco de esa moto ya de tanta atachorrada, ¿no? Como lo veo yo a día de hoy vaya. Y para alguien que vaya para allá ahora, ¿es obligatorio subirse al carro de esa postureo para poder triunfar o que te pueda ir bien? ¿O medianamente bien? Muy buena pregunta, depende de lo que te quieras dedicar, ¿no? Si tú, a ver, si estás en negocios o lo que sea, pues mucha gente, mucho de eso que hay de cripto ahora, bueno, de todo tipo de cosas, de fitness, de real estate, de todo hoy en día de hoy, entonces la gente siempre enseña pues lo bien que le va y todo lo que tengo, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy cenando? ¿Dónde estoy viviendo? ¿En qué coche me estoy montando? Entonces, un poco crean ese postureo, sí. Yo creo que sí es importante allí, sinceramente, y es un poco triste decirlo, pero las apariencias allí sí importan. Y si no das guerra, no llamas la atención, si no le das la atención, nadie te quiere, entre comillas, ¿me entiendes? ¿Y qué consejo darías, por ejemplo, más allá de que sea Dubái, Shanghái, cualquier país del mundo, ¿qué consejo le darías a alguien que esté en casa dudando de si irse o quedarse? Muy buena, pues muy importante, yo diría que cualquier persona que se quiera mudar a otro mercado, de donde sea, pues donde sea, estudie primero antes de irse, quiere decir, si vas a México, donde sea, pues contacta con personas del sector que sean de lo tuyo, si es de personal training, si es de negocios, de donde estés, donde quieras emprender, contáctales y que te den su versión de la película, cómo funciona, pues me pueden preguntar a mí también, o cómo les va, cómo han llegado allí, que te hagan preguntas clave, pues cuánto dinero necesitaría para empezar, cuánto vale un piso, entonces que hagan sus cálculos, y ver si les compensa esa inversión, de poder ir ahí, y si es realmente lo que ellos quieren, porque si te quieres mudar a Dubái para probar, no va a funcionar, para probar no va a funcionar, o sea, o te vas con tu visión, y con tu dinero, y con todo preparado, no va a funcionar, es decir, probar es muy arriesgado, o vas con todo, o no vayas. A menos que vayas a buscarte la vida de arroyo, lo más bajo. Sí, pero complicado también, o sea, necesitas tiempo y adaptarte, y que te contraten, te exigen un poco el estudio de mercado, vamos a llamarlo, ¿no? Eso es muy importante al principio. Segundo, pues que tengas claro tu visión, qué quieres hacer allí, o sea, si tu visión es el fitness, pues hacer las preguntas, dónde quiero entrenar, cuál es el sitio donde me gustaría verme, o dónde quiero vivir, en qué zona, ese tipo de cosas. La tercera es la constatación, la constancia, la constancia es lo más importante, que prediques con tu mensaje, si lo tuyo es la calistenia, o el bodybuilding, pues dedícate a ello en cuerpo y alma, y predica con el ejemplo, o sea, si vas a hacer eso, es, quiero ser el mejor dentro de mi mercado, en esa zona, o gente que no está haciendo algo nuevo, o en algo que se quieran dedicar. Y la cuarta es ánimo, siempre tienes que tener ánimo y apoyo personal, el autoapoyo para seguir la línea, porque nadie te va a decir ahí el día de mañana lo que tienes que hacer, va a ser tú mismo. ¿Y cómo te motivas? Tú, por ejemplo, aquí y en Shanghái, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te mantienes fresco en la mente? Fresco, yo siempre lo digo, gracias a mis amigos importantes, que tienen buenas ideas, como diría Marco Aurelio, lo importante es estar bien rodeado de gente, y no de ti mismo, de tus ideas, sino compartirlas, y ver dónde quieres llegar. Yo siempre me apoyo mucho en ti, me apoyo mucho en Diego, me apoyo en otro tipo de gente que está haciendo lo mismo que yo, y tienen buena visión de lo que están haciendo, y veo dónde quiero llegar, ¿sabes? Y yo también estudio el mercado, y veo decir, esto funciona, esto no funciona, esto va bien, o esto no puede ir bien, y siempre tienes que tener un poco la iniciativa, o sea, un poco llevar un poco lo que no está haciendo nadie, para ir un poco, tres pasos adelantados sobre el resto, que es complicado hoy en día, porque todo el mundo va innovando, y las tendencias van cambiando constantemente, lo que ha funcionado hace tres meses, a lo mejor ya no funcionan los tres siguientes, ¿no? La evolución constante es importante, y es complicada, porque no puedes estancarte nada, tienes que estar siempre probando nuevas cosas, y ver que funciona, y adaptarte al mercado, es muy importante. Muy bueno Fer, te estaría preguntando, muchísimo tiempo, y muchísimas cosas, porque has abierto, algo que es, muy potente, porque, quiero dejar una vez más claro, que las personas no son únicamente, su profesión, o no únicamente lo que se ve desde fuera, sino que tienen una batalla, y una lucha, que desconocemos, yo, conozco, un poco de la tuya, me has tenido pues la, la cortesía de compartir, ahora, algunos de los oyentes, también tienen, un poco la oportunidad, de conocer, quién, quién es Fer, de una forma, más profunda, y lo más importante, yo creo que, de inspirarse, de ver que una persona, que está siempre al pie del cañón, que tiene buena actitud, que cuida su físico, que cuida sus pensamientos, que cuida su entorno, puede estar viviendo, circunstancias complejas, lejos de su familia, con problemas amorosos, por hablarlo de una manera, y, y que se ha mantenido firme, porque al final, hay que decir también que, el mundo del entrenamiento, también ayuda, a tener la mente más, más fresca, porque estamos más tiempo en el cuerpo, cada vez que, hacemos sprints, hacemos flexiones, estamos levantando un peso, lo que sea, estamos haciendo eso, y no, no otra cosa, y eso creo que también ha sido clave, para, para estar donde estás, de la manera en la que estás también, y, y sobre todo eso, o sea, yo quería hacer ese pequeño apunte, para que se, se valorase de, al final, el, las dificultades, desde una, desde una forma, ¿no? que, que vemos a alguien que ya está posicionado, y que ya, que le va bien, que tiene su hueco en el mercado, que, llega a la gente, y no nos quedemos únicamente en, ah, pues, que bien le va, ¿no? sino, en lo que ha luchado, para que le vaya bien. Totalmente de acuerdo, muy importante. gustaría que dejaros un mensaje, para finalizar, a las personas que estén, escuchando esto, y, y darte las gracias una vez, Fer. Nada, pues el mensaje que tengo es, es la gente que quiera emprender, que, que le he hecho un par, y que, para volver siempre tienen tiempo, es importante que, que emprendan, que sigan sus sueños, y si tienen una visión clara de donde quieren ir, que intenten aprovecharla, que para volver siempre tienes toda la vida, a tu casa, siempre, tu madre, esperemos que esté siempre ahí, pero, para equivocarse siempre hay tiempo, entonces, mejor, intentar probar, que es lo que realmente te gusta, y no decir el día de mañana, de esa agua no probé nunca, ¿no? Y nada, mucho ánimo a la gente que esté emprendiendo, y quiera, y quiera tener una aventura similar, a las que he tenido yo, y que, ¿no? te van a dar mucho, mucho poder, a todos los niveles, no solo físico, mental, todo, o sea, vas a convertirte en un super sapiens, ¿no? De loco, Fer. Gracias, tío, porque, has sido, de los invitados más honestos, que han venido al programa, contando cosas tan, tan personales, y, y yo personalmente, en nombre de, de todos los oyentes, te doy la gracia, porque es algo en los que muchos, yo te voy a contar algo, y a ti y a los oyentes, lo ves, antes de terminar, el tema sentimental, a mí, es algo que me, me lleva mucha reflexión, es algo que me, me hace, dedicarle demasiado tiempo, te diría, demasiada energía, porque no, no conozco a nadie que tenga una receta, es algo que trato de preguntar a mis amigos, incluso a desconocidos, y, y nada tío, no encuentro a nadie, solo encuentro a, a gente que me manda mensajes contradictorios, y trato precisamente de, de escuchar a, a las parejas, ¿no? Porque a lo mejor muestran esa, esa felicidad, ¿no? Y esa, esos momentos, a lo mejor no, no hay eso, que si lo hay, ¿no? Pero también es algo, muy circunstancial, y, y es algo que, yo personalmente valoro mucho, porque no, no encuentro una, no encuentro una salida, no encuentro una receta, sí que he encontrado para hacer, para conseguir un, un cuerpo diez, o para, eh, hacer negocios, o, o para influir en las personas, o, o incluso para, para estar tranquilo, sin embargo, cuando, te lo llevas al punto de, esto que nos han dicho, de compartir nuestra vida, o de, o de, almas gemelas, o, medias naranjas, o, cosas así, solo encuentro mensajes contradictorios, encuentro, ideas, y, 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 personas como tú, me hacen ver que, que no solo soy yo, sino que es una guerra, que yo creo que vive cada persona, así que, gracias tío, de verdad, porque lo valoro mogollón, o sea, yo ya lo sabía, sin embargo, que quería compartirlo con los oyentes de Moción, y sé que tú también escuchas, tienes aquí la taza del programa, que solo se consigue cuando se pasan por estos micrófonos, y, y creo que has ayudado un montón a, a las personas que estamos buscando esto, gracias tío, por ti, jajaja.